¿Usted es la...? Sí, yo soy la mamá de Fabiana. No entiendo por qué me siento aquí. Lo que no entiendo es lo que me dijo por teléfono. ¿De qué fotos habla? De una foto que le saqué a Fabi hace dos semanas. ¿Dos semanas? Mira. Fabi murió en el 96, el 31 de mayo. Una amiga suya me llamó y me dijo que estaba muy mal y viajé. Llegué un jueves y el viernes... murió. Sufrió mucho. Pobre hija mía. No. No, no, yo no entiendo nada por qué. Yo le saqué estas fotos. Hace dos semanas. Lo hizo. Mi hija era una cabeza dura. Lo hizo. Yo no entiendo nada por qué yo mismo tomé esa foto. Yo la vi, yo la vi. antes de morir me dijo que quería... tener un buen día. Pero Dios no le dio tiempo. Usted está igual. ¿Cuándo recibió estas fotos? Cuando Fabi murió, no quise traerme nada, salvo esas tres fotos y ese portarretratos. Fabi me dijo que... que lo quería mucho a usted. Que era su amigo del alma. Yo no la conocí hace mucho tiempo. Y ella me lo contó. Me dijo que el tiempo era... todo el tiempo. Era como si lo conociera de siempre. y no entiendo bien qué es lo que pasó. ¿Pero qué es lo que no entiende? Fabi decía que ese viernes era... un día de mierda para morir. Así me lo dijo. Un día de mierda. Un día de mierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.